Querida familia de transfiguración, nos preparamos para el cuarto domingo de adviento, de advenimiento, de la venida del Señor, de esa promesa que se hizo en el Antiguo Testamento, que se hace realidad en la realidad de hoy, de nuestra carne, en la realidad actual. Nuestra esperanza en Dios, en su advenimiento, tenemos que vivirla en espíritu de amor, como nos lo aconseja la liturgia en este cuarto domingo de adviento. ¿Y qué significa esto? Pues que esperamos al Señor no solamente como espectadores, en pocas palabras, que nos hacemos al lado de la calle y vemos las cosas pasar. No, nosotros no somos espectadores del reino de los cielos, somos expectantes del reino de los cielos, esperamos ese reino de los cielos, ese reino de amor. Dios que es amor otra vez y que se hace uno como nosotros para seguirnos amando tal y como somos y nos invita a hacerlo con nuestro prójimo. En pocas palabras, la mejor manera de recibir a Cristo, que es amor, en este advenimiento, en esta esperanza, es vivirlo en ese espíritu de amor a Dios mismo, que nos hace, nos ha dado gratuitamente, y en amor al prójimo. Porque nadie puede decir que ama a Dios y odia a su hermano, nadie puede decir que se entrega totalmente a Dios y le da la espalda a aquel que necesita ayuda. Por lo tanto, el Adviento es vivir en el espíritu del amor, de aquel que nos amó primero y de aquel que nos ama por toda la eternidad y que por ese amor quiere que estemos siempre, siempre con Él. Vivamos este cuarto domingo de Adviento con la esperanza fija y sobre todo viviendo plenamente esa esperanza en un espíritu de amor. Que el Señor les conceda lo que sus corazones desean para que podamos alcanzar los bienes eternos con los bienes terrenos que Él nos ha ofrecido. Que el Señor los guarde y los bendiga.